Marvin, Lady Tacos de Canasta, reveló que dejará de vender sus preparaciones en el local ubicado en la colonia Narvarte. La celebridad de internet compartió un comunicado en sus redes sociales donde explicó que ella no tiene ninguna relación con el local, debido a que la alianza no se llevó a cabo como la esperaba. Marvin indicó en una transmisión en vivo que no le permitieron actuar como ella quería, por lo que decidió dejar de trabajar en el servicio del restaurante. No he podido atender a los clientes como quisiera, debido a que no me dejan actuar, mencionó Marvin. La Muxe explicó que por cuestiones de imagen, dejó de forma parte de la alianza con el restaurante Usharu. Por otra parte, Marvin, con lágrimas en los ojos, aseguró que hubo abusos en contra de ella y que la falta de organización perjudicaba su marca. Asimismo, el comunicado que lanzó la Muxe señaló que las razones por las que la alianza finalizó fueron personales, sin embargo, Lady Tacos de Canasta reafirmó que la falta de compromiso de la parte del local fue una de las principales razones por las que dejará de colaborar con el equipo. Vamos a esperar a que se conecten. Bien, hola a todos. Ay, no traigo varetes. Ojalá que todos los que estén conectados puedan compartir este video. Tenemos un anuncio importante, un comunicado que hacer. Saluditos a todos, muy buenas noches a todos los que se estén conectando. Esperemos que puedan compartir este video. Tenemos que hacer un anuncio oficial. Un comunicado para todos ustedes, para todos los fans, para todos los seguidores. Saluditos a todos, muy buenas noches. Me veo triste. En parte, en parte estamos tristes. Gracias a todos los que se estén conectando. Gracias por compartir este video. Este video es un anuncio importante que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos los que se estén conectando. Buenas noches. ¿Son qué hora es? Las 10.43 de la noche. Desde Iztapalapa. Un gusto verte. Gracias. Buenas noches desde Minatitlán. Buenas noches a toda la gente que se esté conectando. Este video es únicamente para hacerles un anuncio oficial. Es un comunicado oficial para todos nuestros seguidores. Para todos nuestros fans. Hay mucha gente que nos ha cuestionado mucho sobre el local de la colonia Narvarte. Saludos, saludos, saludos a todos. Muy buenas noches. Gracias a toda la gente que esté conectada. Gracias por compartir. Espero que ahora cuéntanos. Pues les voy a contar. Gracias por compartir el video. Ojalá que lo puedan compartir, pues, para que la gente se entere de la situación. ¿Enojada? Saludos. Ay, decepcionada. ¿Cómo conocen todas las caras que tengo? Saludos desde Etla. Desde... Ya no puedo leer. Gracias a toda la gente que se está conectando. Buenas noches. Desde Monterrey. Ok, pues vamos a hacer la oficial. A partir del día de hoy, primero de julio del 2021, quiero anunciar que ya no tendremos ni tengo nada que ver con el local de la colonia Narvarte. Desafortunadamente, la alianza que teníamos, pues, no ha funcionado. Yo, desafortunadamente, yo no he podido trabajar como yo quisiera. No he querido atender a los clientes como yo quisiera. Debido a que, pues, no puedo actuar, ¿no? No me han dejado actuar. No se han hecho las cosas como a mí me gustaría que se hagan. Entonces, pues, una situación ha llevado a otra y a otra y a otra. Yo creo que es muy importante que la imagen que hemos creado de Lady Tacos de Canasta, que afortunadamente y gracias a todos ustedes, es una imagen mundial. Es una imagen que creo que representa a México y que agradezco mucho a toda la gente por que esto así sea, ¿no? Porque afortunadamente así es y creo también que debido a esto, pues, todas las personas que vienen a visitarnos, que vienen de muchas partes del mundo, pues, se merecen la mejor atención. Se merecen el mejor trato y se merecen llevar el mejor sabor de boca. Yo sé que a mucha gente sí le han dado el servicio, pero ha sido un batallar en cuestiones laborales, en cuestiones de servicio, en cuestiones de limpieza, en todo el sistema que complica un restaurante. Entonces, por cuestiones de imagen, por cuestiones de cuidar el nombre, hemos decidido terminar esta alianza, ya no servir más a esta alianza que se había hecho. Entonces, lo bueno de todo esto es que ahora me van a poder encontrar en la sucursal del Centro Histórico. Ahí voy a estar con ustedes para atenderlos. Yo creo que mucha gente ya se había dado cuenta de este distanciamiento, de esta situación. También, pues, porque no llegábamos a acuerdos y yo ya no estaba en un lugar cómoda. También no se me hace justo que abusen, entonces es una forma de defensa también. Agradezco también el tiempo que se nos brindó. Es nuestra marca registrada, entonces, pues, nosotros nos vamos a ir al local del Centro Histórico. Será la única sucursal. Y a partir del día... Y Pasaje Basar también, voy a regresar a Pasaje Basar. Voy a estar ahí en Madero, donde todo el mundo me quiere. Y todo esto va a ser para bien. Estoy segura de que todo lo que viene en el camino va a ser para bien. Creo que estoy rodeado de gente hermosa, de gente maravillosa y que me han defendido y que me han protegido de todo, de toda maldad. Entonces, gracias a toda la gente que nos apoyó, que me apoyó, que fueron por mí. Gracias, muchísimas gracias. Y de verdad, deseo que las puertas nuevas que tengamos que tocar y que tengan que abrir, que se abran. Y las que no, pues, que no se abran. Las que no sean las correctas para nosotros, que no se abran. Desde el día de hoy ya no vamos a mandar nuestros productos. Ya no habrá tacos de canasta en la Narvarte. Ya no habrá Lady Tacos de Canasta. Vamos a retirar toda nuestra imagen, todo lo que conlleve a la imagen de Lady Tacos de Canastas. Tendrá que ser retirado. Y pues bueno, seguiremos trabajando, seguiremos trabajando. No me aguito. Estoy muy feliz porque ahora voy a estar con ustedes allá en el centro y ahí me van a poder encontrar todos los días y a todas horas. Ya van a saber a qué horas caerle y ahí encontrarme. Vamos a tener muchas mejoras en el centro histórico también. Y no solo eso, sino nos vamos a ampliar. Entonces, esto no se termina. Esto solo es un ciclo que se está cerrando, que se está terminando por falta de... de organización, por no ponerle otro nombre, para no dejar que quieran abusar de mí, ni de mi marca, ni de mi imagen. Entonces, este... Pues por esto es que ya no van a poder encontrar ni mis fotos, ni mi piñata. Todo esto será trasladado, pues, al local del centro histórico. Yo sé que tengo todo el apoyo de todos ustedes. Yo sé que ustedes quieren los tacos de canasta y yo voy a estar lo más... Si antes trabajaba, hoy voy a trabajar más y no me voy a echar para atrás. Somos gente de trabajo y vamos a seguir trabajando. Tenemos el local del centro histórico y ahí vamos... Y ahí vamos a darle con todas las ganas del mundo. Tenemos muchos proyectos, seguimos trabajando. Tenemos filmaciones, tenemos programas, hay pendientes. Hay muchas cosas que hacer gracias a ustedes, gracias al gusto de ustedes, gracias a que estamos con ustedes. Y como dicen aquí, dicen, no necesitas nada. Pues necesito trabajar, echarle ganas. Yo creo que es lo importante que yo le eche ganas. Yo los tengo a ustedes y eso es lo que yo necesito. Tener a toda mi gente, a todos mis fans, a toda la gente que quiere probar los tacos. Y yo sé que me siguen a donde yo me vaya. Entonces, esto no se termina aquí. Esto es el inicio de una nueva Lady Tacos de Canasta. Esto es... Fue solamente un ciclo de la pandemia que ya todos estamos cerrando, que ya todos estamos concluyendo. Y veámoslo así, nada más como un ciclo. Vamos a seguir trabajando para seguir en el gusto de ustedes. Todos vámonos al corazón del centro histórico. Ahí los vamos a esperar con la canasta abierta, con los tacos. Y tenemos muchos proyectos en puerta. Así es que usted no se desanime, yo no me desanimo. Seguimos trabajando, seguimos echándole ganas. Y, pues bueno, los espero a todos en el centro histórico. Queríamos anunciarle, y lo reitero otra vez, ya no tenemos nada que ver con el local de la Colonia Narvarte. Se cierra este ciclo, ya no se venderán nuestros tacos ahí, ni ninguno de nuestros productos. Entonces, pues, les quiero agradecer por compartir este video con toda la gente. Yo sé que cuento con su apoyo, yo sé que cuento con su cariño. Y estoy trabajando muchísimo y muy fuerte para ustedes, porque siempre he contado con el apoyo de ustedes, de mi familia, de toda la gente que me rodea. Y vamos, esto no es el final, esto es solo el inicio de algo, de algo mejor. Y, pues bueno, a echarle ganitas. Gracias a todo mundo por conectarse, por seguirnos, por comprar nuestros tacos. Gracias por todo su cariño, por su apoyo, por su amor. Que tengan una bonita noche. Lluya de bendiciones. Nos vemos mañana en el centro histórico. Hay que trabajar y hay que echarle más ganas, más ganas que nunca. Así es que cuento con el apoyo de todos ustedes. Gracias por su cariño. Y nos seguimos viendo, seguimos trabajando. Y no grito, porque es de todos los vecinos. Pero, gracias, gracias infinitas. Siempre por todo su apoyo, porque ustedes son mi... Mis ganas de seguir adelante todos los días. Mis ganas de seguirle echando ganas. Y mis ganas de todo. Así es que no se vayan, no me dejen. Gracias por el amor, por el cariño, por las estrellas. Porque son lo mejor que me han pasado en la vida. Y esto es lo que me mantiene. Gracias. Bonita noche. Lluvia de bendiciones para todos. Siempre, infinitamente para todos. Y que sea el mes más próspero del año. Que todo lo que venga, venga en abundancia y con fuerte abundancia. Que la lluvia de bendiciones que les mando sea intensa. Que sea una tormenta grande. Gracias por todo el amor. Y por todo el cariño siempre. Bonita noche. Descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!